Hola a todos, soy Luzu, bienvenidos a un nuevo vídeo. Efectivamente, estamos de vuelta en Fortnite. Salvar el mundo, el modo historia. Hoy vamos a adelantar muchísimo. Ya lo hicimos en el otro día. Estuvimos haciendo algunas cosas nuevas. Me habéis explicado muchísimo en los comentarios cada capítulo, para que os haya perdido alguno. Os pregunto dudas que tengo, que me deis consejos, que me expliquéis cosillas a aquellos que ya tenéis mucha experiencia con esta modalidad. Y la verdad es que ha sido abrumador. Se han llenado los comentarios. Quiero que lo sigáis haciendo. Quiero que cuando veáis que hay algo que no entiendo, vayáis ahí y me expliquéis cosillas, porque honestamente me está ayudando un montón. También os voy a recordar que si os gusta esta serie, la apoyáis de forma violenta. Likes, me gustas. Mostrad vuestro apoyo a Fortnite. Salvar el mundo. Hay algo especialmente que me habéis explicado, que me está ayudando un montón. Como el otro día hablamos, hay varios tipos de misiones. Tenemos las principales, Bosque Pedregoso, la defensa de la base, todas esas cosillas. Y después las que os conté, que pertenecían a los eventos. El de Primavera, el de San Valentín, todo eso. Bueno, yo creía que eran misiones separadas, pero todos me habéis explicado que las misiones principales son nuestra rama de misiones que vamos a ir haciendo en la historia. Son esas, pero las del evento se adhieren. Es decir, dentro de esas misiones, cuando las estamos haciendo las principales, aparecen algunas cosas que tenemos que hacer adicionales y esas son las misiones del evento. Por eso hay que encontrar determinadas cosas, como por ejemplo todo el tema de los buzones de Summer que estábamos haciendo ahora. Encontramos los buzones, perdón. Encontramos las cartas de amor perdidas y ahora tenemos que mantener a Summer a salvo. ¡Oh, Dios mío! Así que vamos a ir de vuelta, como os decía, a las misiones principales y vamos a jugar. Seguimos en Bosque Pedregoso. ¡Uh! Tengo que luchar contra la tormenta. Ok. Iniciando misión. Creo que lo voy a hacer solo, supongo. Creo que lo puse en privado para que no me salte gente, pero más que nada para que nos podamos concentrar en hacer esta parte con Summer. ¡Vamos allá! ¡Ken! ¡Confío en ti! ¡Estamos listos! ¿Tengo defensores de la misión? Sí, tengo un par. Así que no importa. Los utilizaremos para la defensa. Por cierto, también me dijisteis que el otro día no pude usar a los defensores porque ya había otros tres compañeros. Si están llenos los huecos de los compañeros con los que haces las misiones, no puedes poner defensores. Los defensores están para suplir esa ayuda. ¡Vamos allá! Modificadores activos. Ataques cuerpo a cuerpo. Bien, espero que te parezcan láseres y venganza. Es hora de luchar contra la tormenta. Me parece muy bien, Rey. No sé si me va a decir algo más o no. Tenemos aquí el marcador. El caso. Como os decía, quiero hacer esta serie de la forma en la que más os guste a vosotros. Ya os dije que podemos concentrarnos a hacer cosas que más os diviertan. También podemos abrir llamas. Es algo que me habéis estado pidiendo muchísimo. Las llamas son como en el Battle Royale, botines. Voy recibiendo llamas a medida que vamos completando misiones. Y son como piñatas que abrimos y nos dan diferentes héroes, nos dan defensores, nos dan armas, planos, cosillas así. Así que si queréis ver eso en un vídeo, simplemente decídmelo en los comentarios y lo haremos. Ahora, a concentrarnos. Tenemos 0 de 5 grabaciones recuperadas. Tenemos que dar las exclamaciones amarillas y buscarlas. ¡Uh! Fuegos artificiales. Oh, según mis escáneres, el humo de los fuegos artificiales es muy tóxico. El ruido puede dañar los oídos. Ok. Vamos a hacer solo unos pocos más, me dice. Vamos a buscar por aquí a ver qué puedo encontrar. Sobre rojo, legendario, objeto de misión. Oh, sí. Ok. Algo más. Tengo otra exclamación por aquí. ¿Estará ahí arriba? Sí. Ok, ok, ok. Vale. Dice que todavía no se ha encontrado. A ver, el Atlas está ahí abajo. Quiero decir, Rey, ya lo he encontrado. Lo que pasa es que no estoy yendo porque me quiero concentrar en hacer las cosillas que me quedan, ¿sabes? Uh, aquí tenemos algo. Vamos a abrirlo. Vamos, Ken. Adelante. Tenemos flor azul ahí abajo también. Y por aquí, si no me equivoco, debería haber algo más. Arriba no está. Ok. Vamos, Ken, dentro. Estoy escuchando monstruos por ahí, pero voy a hacer como que no he escuchado nada. Voy a hacer como que no noto la presencia. De los cáscaras. Y ellos no me notarán a mí. Who knows? A ver, buscar. Uh, cuidado, cuidado, cuidado. Se me ha ido el pico un poco. No quiero romper la caja fuerte. Ok. Y por aquí... ¿Tendremos algo justo debajo? Tiene pinta, ¿verdad? A ver. Rompe, 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 rompe. Ando bien de momento de materiales. Quizá un poco más de madera sí que me vendría bien. Tengo solo 200. A ver. Ahí voy. Por aquí no parece que hay nada. Vamos a buscar cosillas. Uh, este sofá está un poco mal, ¿no? Puesto así. No veo nada, tío. Hmm. Un segundo. Así. Vamos a activar esto para darnos un poco más de velocidad. ¿Y qué estará? ¿Abajo la carta que nos falta? Es posible que esté justo debajo. A ver. Hay sótano en esta... En esta casita. En este apartamento. Venga, por Dios. No hay sótano. Uh, está aquí fuera. Está volviendo me loco a buscar dentro de la casa y resulta que está justo al lado de la fachada. Es muy típico también. A ver. Tranquila, Rey, que ya te digo que es que estoy haciendo otras cosillas. No te preocupes. Vamos a mirar el mapa. A ver. Tengo unos puntos por ahí. Uh, aquí parece que hay otro. ¿Algo a simple vista? No. Algo me dice que va a estar exactamente en el lado opuesto donde empieza a buscar. Así que si he empezado por abajo, probablemente está en la azotea. Él tiene toda la pinta que va a estar en la azotea. Ok. Vamos, 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 Ken. Vamos a la azotea. Recuperemos esa carta. A ver. Efectivamente, por aquí tampoco tiene pinta de estar. A ver. Segundo. Ahí. Hay un... Uh, hay un cofre. Alright. Vamos. Dámelo. Dámelo. ¿Qué me vas a dar? Vale, trampitas. Genial. Un poco de todo. Vale. ¿Y dónde está...? Esta mierda, tío. No la veo por ahí. ¿Dónde está escondida? Hmm. Interesante, cuanto menos. ¿Será que esta vez sí que está en el sótano? Y me he liado yo a buscar por aquí. A ver, podía haber buscado eso, pero bueno. Quiero acabar con esto lo antes posible. A ver. Vamos. Sí, sí que hay sótano. No os lo digo, si es que cada vez que el hijo irá hacia un lado, resulta estar todo en el opuesto. De verdad, ¿cómo puede alguien tener tan mala suerte en un pequeño cuerpo humano como el mío? Dale. Y por aquí no hay nada. Vamos a buscar aquí munición. Hmm. Algunas trampas más. Me vienen muy bien las trampas porque normalmente no tengo ninguna o no he crafteado ninguna o fabricado antes de que empiece de la acción. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un gomito! Tengo que hacer algo con los gnomos. ¿O no? ¿Me haces algo si te apunto? ¿Por qué brillas de esa forma tan celestial? Bueno, lo voy a romper. Destrucción diaria de gnomos de jardín. Me dan puntos también. Ok, ok. Vamos a ver. ¿Dónde está el maldito... La maldita carta, tío, que no aparece? Uh, está ahí. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Ok. Vamos por aquí. Vamos a activar esto. A ver... Ah, son fuegos artificiales. No es una carta. Ok. Vale. Tenía que haber anclado la misión al lado derecho. Si anclas una misión aparece al lado derecho los objetivos. Es que no lo había hecho, tío. A ver. Ahí está. Genial. Uh. ¿Qué es esto? Acaba de caer la carta del cielo. ¿Cómo? Y ahí arriba hay algo que me está marcando y no sé lo que es. Un segundo. No. ¿Por qué te caes? Uh, otra más. ¿Qué? Sobrerecogidos 12 de 40. Uh, son... 12 de 40. Vale. Ahí tenemos algo más. Un segundo. Cuidado. Vale. ¿Qué es esto? Destruye la anomalía. Oh, jeez. ¿Le ha quedado algo todavía? ¿Y esto para qué lo hago? Ya está. Uy, ha caído un trozo ahí. ¿Por qué ha caído un trozo ahí? Un segundo. Munición. Vale. Vamos. No se puede agarrar. No se puede romper. Ah, sí. Oh, shit. ¿Y ha vuelto ahí? ¡Ja, ja! ¿Qué está pasando, tío? No entiendo nada. Tengo que ir a romper todos los trozos o algo así. A ver. Vale. Ha vuelto otra vez ahí. Y tengo otro por ahí. Ok. Vamos. Genial. Ha vuelto otra vez el pedazo. ¿Y qué me queda de pedacitos? Hay otro por ahí. Uh, cuidado, cuidado. Oh, 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 oh. Estaba a punto de caerme otra vez. Vamos. Adelante, Ken. Me falta uno por aquí. Vale. Un segundo. Uh, cuidado. Arriba. Cuidado. Es que ya te digo, aquí funciona un poco extraño lo de construir... Lo de que no te mande las mismas piezas todo el rato. Uh, ya está. ¿Vale? Me ha dado algo. Ok. ¡No! No te preocupes, Ken, que puedes saltar todo eso y más. ¡Uh, me acaba de dar un montón de flor azul! ¡Uh! ¡Uh! Ok. Vale, fantástico. Ok. Vamos. Adelante. Voy a buscar por aquí. Ok. Por aquí no hay nada, pero... Ahí vamos. Ok. No. Total. Que ahora sí es momento de seguir buscando. Ok. He encontrado otra flor. Tenemos los recolectados. Genial. A ver... Aquí tenemos más. Uh, un momento. Ahí va. Vale, ese me lo voy a cargar. ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! Otro más. Y me llevo el flor azul. ¿Hay algo por ahí? Más flor azul. ¡Oh, sí! He ido a caer justo en el lugar indicado. ¡Uh! ¡Mamón! ¡Troll! ¡Fuera! Muchos me han recomendado también que lo haga cuerpo a cuerpo esto para no gastar munición. Me encanta. Me encanta que me estéis aconsejando tantísimo. ¡Fuera! Ok. ¡No! ¡Fuck! No tenía que haber roto ese. Oye, me cago en la leche, tío. Es un espacio tan pequeño que no veo nada. Ahí. Un poco más. Cuidado. Te voy a por el real. Ahí. Vamos. Nuestro regalito y nuestro flor azul. Así y así. Venga. Un poco más de aquí. Estoy encontrando, además, ya os decía, muchísimo flor azul ahora en las... Uh, uh, uh. ¿Qué es esta fiesta, tío? ¿De dónde mierda ha salido esto? ¿A dónde está yendo esta gente? Cuidado. Vale. Cuidado. O sea, están moviéndose sin más. Cuidado con las alejas y voy a pillar ahora el trébol que hay ahí. Vale. Vale. Trébol conseguido. A ver, tenemos más exclamaciones por aquí. Uh, shit. No lo había contado con la astucia de estos cáscaras. Cuidado. Vamos. Bien. Vamos. A ver, por aquí me marca que hay más cosillas. Igual, como os digo, ¿eh? No hay que olvidarse nunca de buscar. Ahora no lo estoy haciendo porque quiero que tengamos todo esto más rápido, pero en todas estas casas a las que voy se puede sacar munición, se puede sacar materiales, un montón de cosas. Simplemente rebuscando. Uh, ahí abajo tenemos más fuentes artificiales. Vaya forma de amortiguar un poquito. Qué bien. Ahora sí me he hecho daño, ¿eh? Pero, mamá. A ver. Radar de cofre. Venga, por aquí tenemos más. ¿De dónde va a caer esto? ¿Va a caer algo del cielo? Sí, 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 sí. Uh, se me ha quedado en el árbol. Ahí está. Píalo. Vale, voy a pillar un poco de madera también. Y venga. Que en esta casa también hay cosillas. ¿Cuánta madera tengo? 91, vale. De sobra. Uh, cuidado. A veces salta. Muy poquito. Con frecito. Vale. Y debajo creo que tenemos cáscaras, ¿eh? Así que, con cuidado. Y ahora bajamos, entramos así sin previo aviso. Y los destruimos. A ver. Cuidado. Aquí estáis. Aquí estáis. Vale. Fantástico. Uh, ¿qué era eso? ¿Qué? ¿Qué era eso que había ahí? Porque hay un cañón aquí dentro. ¿Por qué narices hay un cañón dentro de una casa? No sé. No tengo ninguna explicación. Uh, me acaban de dar... Me acaban de dar cosas. Un segundo. Uh, esa escopeta. Me la han puesto en el inventario. ¿Me han dado un casco o algo así? Me ha parecido ver. Uh, quiero probar esto. ¿Dónde hay más cáscaras? Quiero cáscaras. Seguimos avanzando. Uh, aquí hay un montón de novos. ¿Qué es esto? Tengo que destruiros, amigos. No es nada personal. Vale. Y con uno más. Ya está. Hemos conseguido. Ahí lo tenéis. Estructura diaria de gnomos. Quizá tenéis la cámara y os tapa, pero me sale a mí. Os lo cuento. A ver. Fantástico. Es una tienda de juguetes. El sueño de cualquier niño. O este pedazo de oso, tío. Este oso es muy grande, eh. Un segundo. Recargamos. Y ahí. Vale. Y el atlas está justo aquí. Ojo, lo que pasa es que para poder proteger este atlas... Voy a tener que recargarme... Todo este edificio. O si no... Van a estar viniendo por aquí... Los malditos cáscaras, ¿no? No quiero que me estorbe tanto, la verdad. A ver. Uh. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí arriba. Está arriba. Vale. Arriba tenemos un superviviente. Un segundo. A ver. ¿Dónde estás? Un segundo. La munición antes que salvar a nadie. Vale. Creo que está. ¿Puede estar dentro del edificio? ¿En algún sitio? Me dicen que está como por aquí. Así que tiene que estar en otro piso. Vamos a mirar. Muchos suelen estar simplemente escondidos en el edificio. No le están atacando a nadie, pero se esconden para protegerse. Nada. Uh, está aquí. ¿Puede ser? Sí, estás aquí. Te encontré. Una barricada te habías hecho, amigo. Ahí va. Nada. Tú también. Siga así de incredible. Vamos. Voy a abrir todo esto. Pues sí, creo que voy a hacer la protección directamente junto al edificio. Y después vemos a ver qué pasa. Ahí va. Va. Voy a cargarme esto. Lo único, si algo he ido aprendiendo, es que hay que abrir espacio para después poder construir bien. Madre mía, cómo aguanta esa valla, ¿no? Así. Vale. Y esto también me lo voy a quitar de encima. Vamos a limpiar bien, 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 bien toda esta zona. Vale. No puedo llevar más metal. Uh, tengo metal a full. ¿Qué dices? Vale, vale, vale. Antes de hacer nada más, voy a guardar todo el metal para la base cuando tengamos que defender el escudo. Así que voy a intentar pillar algo de madera. Uh, ahí otro cofre. Madre de Dios. Os juro que lo del día de hoy está siendo increíble. La cantidad de cofres que me he encontrado. Madre mía. Uh, por aquí viene más gente. Cuidado. Vale. Y tenemos otro trébol. ¿Hay alguien más por aquí que no haya visto? Parece que no. Ok. Tengo cero de cinco grabaciones recuperadas. Quizá debería de ir a por las grabaciones antes de hacer nada más, ¿no? A ver, un segundo. En el mapa no me dicen nada, ¿verdad? ¿Serán los puntos que me están marcando...? Algo me dice que vaya a los puntos que me están marcando por ahí. Quizá ahí los pueda encontrar. Vamos a... Solo acercarnos un momentillo. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Me cargo a estos. Me lo ha aplicado. Cuidado. Cuidado. Vale. Cuidado con las abejas. Le tengo que tener más cuidado con esas cosas para que no tengamos un susto después. Aprovechamos que estamos haciendo la expedición esta para pierda en madera, ¿vale? Vamos a hacer como un remix de objetivos. Así. Venga. Adelante. Me estoy alejando de la zona del Atlas, pero ya os digo. Quiero aprovechar porque es en estas misiones en las que puedes hacer las otras. Así que quiero aprovechar para poder cubrirnos de esos temas. A ver... Mira, ahí tengo una exclamación. ¿Será eso? ¿Cómo? Hay supervivientes. Han despertado a la cáscara. ¿Dónde? Uh, por aquí. Cuidado, eh. Cuidado con los enanos. Vale. Yo soy Summer, soy una atractiva, fuerte, intuitiva y tengo... ¿Qué? Estoy yendo a... Estoy intentando ponerse su piel para decirnos dónde ha ido. Si te soy sincero, acabo de caer en que nunca fui un buen novio. Vale. Vamos a conseguir un potenciador de escudo. Uh. Hay otro superviviente por aquí. Cuidado. Cuidado. Vale. Yo te protejo. ¡Yo te protejo! ¿Es Summer esta o no, verdad? No, es una superviviente cualquiera. Creo que ya está, amiga. Uh, nos queda uno aquí. Ok. Vale. Nadie se lo va a creer. Ok. Es un superviviente cualquiera. No pasa nada. Se supone que hay otro por aquí. ¿Estará debajo? Pero aquí debajo no parece que haya nada, ¿no? A ver. Corre. ¡Sí! Vale. Y aquí... Potenciador de movimiento. Alright. Vamos. ¡Qué susto! A ver. ¡Uh! ¡Summer! Protege a Summer. No te muevas, Summer. No me... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Summer, no te vayas! Ahí. Quédate ahí. ¡Oh! ¡Pero si pasan por las paredes! ¿Qué narices? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Cómo pasan por atrás de las paredes? ¡Gracias, comandante! ¡No a ti, Dennis! Aquí hay un drama... Impresionante. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Lo hemos conseguido. Genial. Se acaba de marchar. Vale, vale, vale. Pues nada. Eso es lo que teníamos que hacer con Summer. A ver. Vamos a por este flor azul. Ahora que he gastado un poco... En los escudos y demás. A ver, un segundo. Vamos. Ahí. Que vaya saltos que pego ya con el doble, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Creo que ahí hay un cofre. Si me apuras... ¿Es posible? Yo diría que sí. Chulo, ¿eh? ¡Uh! He despertado a un guardo. Cuidado. A ver. Vamos. ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Hop! Este se pensaba que me iba a reventar así, ¿sabes? Tal cual. Como si nada. Pues no. A ver, aquí tenemos alguna otra cosa, ¿eh? ¿Qué es eso que hay ahí? ¡Uh! Las grabaciones. Creo que tenía que conseguir algunas grabaciones. ¿Es esto? Sí. Y estamos de vuelta. Siempre y cuando estemos de vuelta. Te prometí que traería buenas noticias y tengo la intención de dártelas. ¿Vale? Puede que tú y yo y siete millones de personas hayan sido sorprendidos por la tormenta, pero alguien sabía lo que estaba pasando. O hay una conspiración y nos están dando grabaciones en las que algún loco de estos, de las conspiraciones, que lleva un gorrito de papel de plata, ¿sabes? Estamos aquí, nos estamos celebrando. ¡Oh, shit! ¡Marido troll! ¡Fuera! No me la vas a jugar otra vez. Ahí. Ahí. Ok. ¡Hop! ¡Vamos! Ni un fallo. Adelante con el flor azul y adelante con el flor azul. ¡Lup! Vale. Eso está activo. Pero aquí tenemos un poco más. Genial. ¡Uh! Otra grabación. Vale, vale, vale. Vamos a por allá. ¿Estoy haciendo tantas cosas a la vez? A ver. Tenemos que hablar sobre Vindertrex. De pronto la mayor compañía de tecnología del mundo se viene abajo de la noche a la mañana. Despidos masivos, negocios cerrados. Nadie de la empresa se pronuncia. ¿Te suena? Era algo raro, ¿no crees? Bueno, en realidad no fue eso lo que pasó. Que ahora tengo el, el... Me ha entrado el morbo de saber qué ha pasado, ¿sabes? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Upa! ¡Uh! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vale. Tenemos otro sobre. Tenemos un trébol. ¡Uh! ¿Que sigue vivo? Madre de Dios. Me piensa que sigue vivo. Y hay un tío, yo creo, ahí arriba. Si no me equivoco. Cuidado. Estará dentro del edificio. ¿Qué pensáis? Tengo toda la pinta de que está dentro del edificio. A ver. ¿Dónde estás? A ver. Uh, ahí hay otro cofre. Vale. Mucho cuidado, ¿eh? No os van a tirar abajo la ca... ¡Uh! ¡La madre de Dios! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Uh! Ok. Cuidado. A ver. ¿Algo más? ¿Algo más que mirar? Creo que no. Vamos. Al exterior de... ¡Uh! ¿Aquí qué hay? ¿Qué tenemos aquí? Porque hay una exclamación y no se me quita. ¿A quién me puede explicar por qué está pasando esto? Cuidado. ¿De qué es eso, tío? A ver qué veo por aquí. Me dice como que hay algo aquí delante. ¿Cómo aquí delante? A ver. ¡Uh! ¡Está ahí! ¡La grabación! Cuidado. Vindertech me ha dejado el negocio. Sabía lo que estaba pasando y se estaban preparando. Ok. Sé que suena como si fuera una conspiración rocambolesca, pero tengo pruebas. ¿Vale? Vale, vale, vale. Ya os digo, me está interesando muchísimo, ¿eh? Esto de las grabaciones. Venga, aquí tenemos otro sobre. Adelante, adelante, adelante. Yo le tengo la siguiente. Vale. Tengo uno justo por ahí detrás. Algo me dice que va a ser la grabación. Porque he pensado, bueno, voy a ir a ese que está muy en la esquina, pero... Y si luego resulta que eso es la grabación y me estoy marchando, ¿qué ocurre, amigo? ¿Qué sucede en ese cazo? Es una grabación, efectivamente. A ver. No es el único que lo dice. Llegan informes desde Bosque Pedregoso sobre equipamiento experimental Bindertech. Esclavos antitormentas, bases... Piénsalo. ¿Ves como cuando te dije que no te rindieras y te dejaras morir era por algo? No estaba siendo un idiota. Vale. Cuidado, aquí hay un poco de mierda que he dejado. ¿Y a dónde voy a poner el siguiente? A por la siguiente grabación. Va, nos vamos a jugar. Voy a elegir uno. Quizá el que está... Los dos que están ahí. Vamos a ir a esos. O no, no, no. Ese que está ahí en el edificio negro. ¿Vale? A ver, un segundo. Uh, ¿arriba? Vamos. Adelante. ¿Cómo me está gustando moverme con Ken? Creo que uno de los motivos por los que no he querido cambiar otra vez de héroe es por lo fácil que es moverse por todas partes y pelear con el doble salto. Me encanta, tío. Uh, es una pista de baile. Damn. Aquí hay otra grabación. ¿Vale? Tengo motivos para creer que la gente que construye estas bases sigue vivea. Están buscando la cura para esta plaga de nubes. Hay incluso un rumor que se ha cortado. Ahora sí, ya hemos completado el desafío de las grabaciones, así que vamos a dirigirnos al atlas. Vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si podemos defenderlo y así completamos esta misión. A ver, adelante. Una vez más vuelvo sin madera, tío. Después de haber estado haciendo todo, me he vuelto a quedar sin nada de madera a base de hacer rampitas y cosas. Vamos. Voy a tener que fabricar más con ladrillos, supongo. Tampoco me preocupa porque ladrillo la verdad es que para defender es un material que está genial. Pero bueno, vamos a poner... Probablemente voy a poner el suelo de madera, que eso no me importa tanto. No me van a estar atacando el suelo de esa forma. Así. Y ahora vamos a poner las paredes, esto sí, de ladrillo fuerte para que no me lo destruyan. Ahí va, ahí va, ahí va y ahí va. Vale. Como siempre voy a poner alguna escalerita, así, y después tapamos el atlas para que no me lance nada, ni caiga nadie de ningún sitio y me lo destruya. Quizá debería poner las trampas aquí dentro por si alguien alguna vez consigue pasar una de las paredes. ¿Cuántas trampas tengo? Tengo una nada más. Bueno, voy a empezar así. Voy a poner una. Probablemente la zona más delicada sea esta de aquí. Voy a poner una ahí. Y aquí tengo unas cuantas más. A ver, por aquí no van a venir porque hay precipicio. Vamos a observar un poco el terreno. Pueden entrar por ahí, pueden entrar por ese de ahí. Pueden entrar incluso por aquí. Pero un segundo por aquí no van a entrar porque está elevado, por ahí también está elevado y por aquí efectivamente también está elevado. Genial, 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 genial. Me gusta, me gusta la pinta que tiene esto. Así que de momento vamos a hacer esto de esta manera. Vamos a ver cuánto tarda una vez que active esto en llegar. un segundo. Vamos a ver dónde vienen. Genial, que activemos el Atlas cuando queramos y ahora voy a poner las bases para defensores. A ver dónde vienen todos estos mamones. Creo que van a venir de ahí, ¿verdad? Sí, vale, un segundo. Así. Voy a poner esto por aquí. Un segundo. Elegí el defensor, voy a poner a este por aquí y le voy a dar que te voy a... Uh, no, este es de cuerpo a cuerpo. No, 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 no. Así y le voy a dar... Pues supongo que esto. Vale, munición. Le voy a dar 177, confirmar. Vale, vale, vale. Y por abajo supongo que tendré que poner un segundo. Vamos. Vamos. Ojo que vamos a seguir consiguiendo tréboles, ¿eh? A ver. Vale, y por aquí debería de poner otro defensor. No, pero este punto no es el bueno. El bueno yo diría que es este. Un segundo. Porque el otro es solo cuerpo a cuerpo. Así que le voy a dar una buena espada, le voy a dar alguna cosilla así y le voy a poner aquí a defender la puerta. Uh, cuidado. Cuidado. Así. Venga. Le voy a poner aquí a defender justo esta zona, ¿vale? Ahí. Y... Voy a elegir al defensor. Rápido. Ahí va. Uh, cuidado. No. Cuidado. No le he dado el arma, no le he dado el arma todavía. No he podido. Vale. A ver. Un segundo. Ahí. Confirmar. Y te voy a dar esto. Vamos. Cuidado. Cuidado que se lo van a cargar si no, ¿eh? Vamos, compañero. Esto es tuyo. No te eches para atrás. ¿A dónde vas? Ven aquí. Me puedo cambiar de arma, quizá. Algo mejor. Le voy a dar esto. Vamos. Ahí está. ¿Me está ayudando? Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que todo siga bien por el otro lado de la base. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está todo bien, está todo bien. ¿Cómo se llama? No me sé su nombre. Bueno, le vamos a llamar Errol. Tiene pinta de llamarse Errol. A ver, voy a recargar las armas. Y esto también. Vale. Vamos. Ahí está. Genial. Y voy a avanzar un poco. ¡Uh! ¡Vamos! ¡La epicidad ha llegado! ¡Pricaos! ¡Vamos! Y me está ayudando también la defensora de ahí arriba con el arma de francotirador. Muy buena elección también la de ponerle porque están viniendo de lejos. ¡Ja! ¡Vamos! Ahí está. Primero tenemos que deshacernos del escudo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vuelve! Tranquilo, Errol. Puedes volver a tu puesto. Yo me encargo de esto. Quizá le voy a poner incluso alguna otra cosilla por aquí. ¡Uh! ¡Vamos! Ahí. Genial. ¿Vale? Ok. Venga, 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 venga. Errol, vuelve a tu puesto. ¿Dónde? ¿Dónde? No he visto nada. ¿Hay alguien por aquí que no lo haya visto? ¿No? Tranquilo, tranquilo, que vengo. ¡Vamos! Ahí está. Tranquilo. Todo bien, todo bien. ¿Y a la chica ¿Cómo la llamábamos? Matilda. Me pega que se llama Matilda esta mujer. Matilda, estás de un eficaz. ¡Cuidado con ese! Ahí, que explote. ¿Y tú? Vale, cuidado. ¡Uh! Genial. Acabado. Eliminado. Destruido. Aguanta. ¡25 segundos! ¿Vale? Te voy a poner fácil a Errol para que los pueda matar. ¡Uh! ¿Vale? ¡Uh! Genial. ¡Uh! ¡Uh, ese trébol! ¡Hasta luego, gordo! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Errol! Estaba de asulo, Errol. Y no me había dado cuenta. Asulo, tío. Y que lo digas. ¡Victoria! Misión superada. Hemos completado otra. Y como os decía, esto es la historia principal. Hemos hecho un montón de cosas también, como de side quests, de misiones secundarias que aparecen por ahí. Sigo teniendo esa duda. Igual es algo absurdo y yo no me he dado cuenta, pero si alguien me puede explicar por qué existen algunas exclamaciones que no puedo quitar. Es que aún no tengo algo que me hace falta para poner ahí. Es que tengo que craftear algo. ¿Qué tengo que poner ahí? ¿Quizá un defensor? Algo así. No lo sé. Avísate de qué es lo que es. De qué es lo que es. Me encanta cómo hablo a veces y cómo me expreso. Yes. Ahora, momento de abrir algunos botines. A ver qué nos toca. Siguiente. Vale, recoger todo. Después nos van a decir todo. Le vamos a encontrar al DJ. Quizá Lars pueda ayudar. O sea, que eso va a ser nuestra siguiente misión. Es posible. Mantén a salvo a Summer. Vale, genial. Hemos recuperado también botín de eso. Destrucción diaria en el bosque de jardín. Muy topé. O sea, de todas las cosas que vamos completando, como todos esos objetivos diarios, desafíos diarios, objetivos secundarios, tal, nos dan botines y nos dan recompensas. Gota pura de lluvia. Fantástico. No sé si es el mejor momento para extracurriculares, robot. ¿Por qué no? ¿Qué está pasando? Estamos en un sistema de tormentas mesociclónicas, madre de Dios, con una elevada actividad de humo. Y parece que se ha revelado. Se detuvo en el límite de la borrasca y iba moviéndose con calma desde entonces. ¿Ves esa proyección? Tiene un mínimo de sentido para ti. No, pero, comandante, hay supervivientes que se encuentran en el paso de esa tormenta. ¿Ok? Supongo que eso va a ser lo siguiente, como os decía, que vamos a tener que hacer. Igual que cada episodio. Si queréis, más apoyado con un me gusta enorme. Cada vez que veo que tiene mucho apoyo en los episodios y que participáis muchísimo en los comentarios y compartís los vídeos, me da un montón de ánimos, honestamente, para sentarme, grabar otro más largo. El otro día me pedíais un vídeo más largo, pues hoy, vídeo más largo. Así que, espero que os haya gustado y divertido muchísimo este. Os recuerdo que os podéis suscribir al canal si aún lo habéis hecho pinchando en mi caneta. De esa manera, os entiendo desde que cada vez que subo un nuevo vídeo os podéis pinchar en otro cuadrado para ir a uno que quizá no hayáis visto aún, que os mantengáis alejados de los creepers que os rompen el culo. Y nos vemos en el próximo vídeo a esparcerse en peches.